¿Sabes lo que son los bestiarios? Hoy en Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual, Tere Marichal Lugo del colectivo Contarte, nos lleva a descubrir a los bestiarios. Adelante. Al fin de varios siglos, el ave Fénix decidió dejarse ver por primera vez y cuando apareció, diferentes animales se congregaron a su alrededor. Lo observaban maravillados y le decían frases hermosas. Lo alababan. Pero pronto algunos de estos, con mucha lástima y tristeza, le dijeron, Desdichado Fénix, qué suerte tan dura te deparó la vida. Vivir sin que otro como tú te ame o te brinde tu amistad, solo porque eres único en tu especie. Quiero contarles la historia. Es la historia de Draleón. No se crean que es del chupacabra. Es la historia del Draleón. Un día llegó a nuestra casa y las gallinas cacarearon y los cerdos chillaron. Era el Draleón, el Draleón. O sea, les estoy hablando de un dragón mitad león. Era el Draleón. Bebió agua, comió maíz, se antojó de un mofongo. Era el Draleón, era el Draleón. No era el chupacabra. Y ese día nos dimos cuenta de que nuestra vida iba a ser completamente diferente. Éramos los únicos niños en aquella isla que teníamos una mascota que era mitad dragón, mitad león. Bienvenidos a Te Cuento Como Yo Cuento, un proyecto que forma parte de Cultura Virtual. Y llega a ustedes gracias al auspicio del Instituto de Cultura puertorriqueña de la National Endowment for the Arts. Soy Teré Marichal Lugo, contadora de cuentos. Y es una alegría que me estén acompañando hoy porque el tema de trabajo es de mis preferidos, los bestiarios. De hecho, Draleón es una bestia. Es una de las bestias que vive aquí, en este artefacto que yo le llamo el archivo de las bestias. Todas ellas viven aquí. Lo interesante de esta caja rectangular es que dentro podemos encontrar diferentes bestias con las cuales podemos cantar, crear poemas, podemos crear cuentos, podemos hacer canciones. A mí me encanta inventar canciones, ¿sabes? Y me divierto en cantidad cuando estoy trabajando con los niños. Por ejemplo, Érase, Érase un pez va, era un pez va, era un pez bailarín que nadaba por aquí, que nadaba por allá, que venía por acá, más acá, más acá, más acá. Puedo utilizarlo como sombrero, puedo utilizarlo como fotuto. Damas y caballeros, niños y niñas, prepárense, prepárense, que pronto verán los cuentos de los bestiarios, bestias increíbles, alucinantes, prepárense. Puedo hacer tantas cosas, puedo utilizarlo como pared para esconderme y luego entonces presentar la figura que hay. Esto es ilimitado, ¿sabe? Todo depende de el deseo que usted tenga de jugar, porque al fin y al cabo es eso. En segundo lugar, todo depende también del deseo que usted tenga de contar, porque todos estamos contando siempre, o sea, todos los seres humanos nos pasamos la vida contando, narrando. Lo que pasa es que cuando decidimos contar para otros, lo ideal es prepararse y entonces enseñarle al resto de la gente que en toda la historia de la humanidad hubo personas que se destacaron porque aprendieron muchos cuentos, poemas, canciones, rimas, adivinanzas, trabalenguas, anécdotas, leían cartas y entonces esas personas se dedicaron a contar, se dedicaron a compartir con los demás la narración oral y ese es en parte el propósito de este proyecto. Lo que pasa es que vamos poco a poco trabajando con artefactos, el origen mío pues es de teatro y yo trabajé mucho tiempo el teatro de títeres y el teatro también de objetos porque al fin y al cabo si yo utilizo este objeto dependiendo de cómo lo utilice puede ser un títeres pero también puede ser una lámina de un cuento. Todo depende de lo que yo voy a hacer con él y cómo lo voy a manipular. Entonces a veces hay una línea finita ¿verdad? Pero la narración oral es importantísima para todos nosotros porque queremos escuchar su voz, queremos ver cómo cuentan los cuentos de las bestias. Para hacer un proyecto como este usted puede trabajar a partir de su imaginación y de su creatividad pero ¿sabe qué? Yo siempre pienso que la creatividad y la imaginación es algo que se va formando. Si usted no lee, si usted no tiene conocimientos pues sí, puede que tal vez invente algunas cosas, pueda crear algunas cosas pero es tan fascinante poder estudiar el reino animal. Entonces hacer un estudio metódico de un animal por ejemplo y ver todas sus posibilidades un caballo sin ala, un caballo con cola de pez, un caballo con cabeza de langosta, un caballo con caparazón de cangrejo. Al fin y al cabo de eso también se tratan los bestiarios. Hay cierto juego además de otras cosas. Los bestiarios eran compendios de animales que se utilizaron en la Edad Media y había bestiarios de plantas, de animales, de motivos de la naturaleza y realmente son hermosísimos. El bestiario es un tema, un producto de la mente humana, de la creatividad, de la imaginación que ha fascinado siempre a la humanidad. Y hoy vamos a estar compartiendo con una persona a quien le encantan los bestiarios. Quiero contarles que ahora que estamos aquí en la cuestión de la narración, pues ustedes saben que en casa somos seis. Está Flavi, Poli, Tere, Pili, Margie y Carly. Yo soy la tercera. Ya ustedes saben el trabajo que dan las terceras. Eso es lo que siempre han dicho por ahí. Yo creo que es cierto. Bueno, la cosa es que mi hermana Poli, la segunda, mi hermana Poli está estudiando arte desde que es muy pequeña. Yo creo que ella comenzó a estudiar con Mirna Bae, no sé, tal vez como a los nueve años. Pero antes de eso, mi papá, cada vez que tenía tiempo libre, nos daba clases de arte. Nos ponía a hacer grabados, títeres. Mis primeros títeres de papier maché cuando yo era pequeña los hice en mi casa con mi papá. Con el molde de barro, o sea, hicimos un punch. Todavía yo creo que tengo el molde guardado, bien bien guardado, de ese punch que hizo mi papá que tiene que haber sido, imagínense, mi padre murió en 1969. Recuerdo tantas experiencias maravillosas en el hogar, porque es que en el hogar es donde uno aprende a aprender. Ahí es donde se aprende. Luego, uno lo que adquiere son conocimientos, pues mi hermana Poli siempre tuvo esa destreza y esa disciplina increíble para el dibujo, para el arte. Y hoy va a estar con nosotros. Poli regresó a Puerto Rico después de estar más de 20 años viviendo en California junto a su esposo Ricardo Méndez Mata. Así que ambos pues vendieron la casa, compraron acá una casa. Para nosotros, para toda nuestra familia es una alegría inmensa que hayan regresado. Y hoy Poli va a compartir con ustedes lo que es el grabado, lo que son los bestiarios y trajo un proyecto hermosísimo que hizo en California junto a otros artistas de 15 bestias distintas. Va a presentar un proyecto que hicieron de 15 dragones diferentes y también una película animada integrando el grabado a la animación. Todo esto tenemos para ustedes en el día de hoy. Para mí es un honor, un gusto, una alegría presentarles en este momento a Poli Marichal. Buenas, mi nombre es Poli Marichal, soy artista plástica y estoy aquí para enseñarles unos bestiarios hechos en grabado en relieve en los que yo participé cuando yo vivía en Los Ángeles, California. Les voy a presentar el primer portafolio que vamos a ver y es un portafolio que se llama 15 bestias. Es un portafolio que hicimos bajo la dirección de Artemio Rodríguez en Self-Out Graphics and Art en Los Ángeles. Un bestiario puede ser hasta cierto punto como un cuento. Cada artista interpretó un animal y dentro de cada grabado tú puedes encontrar una pequeña historia. Todos los grabados se hicieron en linoleo que es una técnica en donde se usa un material que es bien flexible y el dibujo se traza en el material es muy fácil de cortar no es como la madera que es mucho más dura. Cada artista tenía libertad completa para hacer su trabajo. Cuando un artista hace un grabado hasta cierto punto está creando una pequeña historia visual. En el caso de los bestiarios que nosotros trabajamos con Artemio cada artista desarrolló su animal de una forma no solo pictórica sino que estaba tratando de darle un simbolismo contar una pequeña historia dentro de la imagen. Yo creo que el arte visual pues también tiene mucho en común con el arte narrativo porque el artista cuando está haciendo su trabajo está pensando en el impacto que va a tener en el espectador y en que cada imagen puede tener una lectura en la que cada persona que lo ve crea un pequeño cuento. Por eso en el caso de los bestiarios pues tenemos una narrativa que tiene cada grabado más el bestiario todos juntos estamos contando algo que tiene que ver con la ecología con la historia con nuestra vida con la vida social con las relaciones entre los seres humanos y los animales que lo hace mucho más profundo y mucho más sugestivo para el que lo está mirando. Yo empecé a hacer grabado cuando era muy niña yo creo que ya a los nueve años estaba usando gubia cogí clases primero con mi papá Carlos Marichal y después con Mirna Baez cuando yo tenía nueve años que mami me llevó al taller de ella y aprendí a usar el tórculo y hacer separaciones de color el grabado en relieve siempre me ha encantado porque me encanta la parte técnica que es tallar la madera o el linoleo y estar usando estas gubias que son unos instrumentos maravillosos para crear diferentes patrones texturas etc. También me gusta el grabado en metal y la colografía la serigrafía ha hecho de todo pero el grabado en relieve en particular siempre me ha llamado mucho la atención porque yo encuentro que se puede explorar muchísimo más de lo que de la técnica tradicional yo he hecho grabado monumental con varios amigos en California hicimos grabados que medían 10 pies por 8 pies hemos hecho grabado tridimensional yo he hecho grabado en papel japonés después le añado cera así que hago como unas combinaciones de diferentes técnicas que es súper interesante ahora les voy a enseñar otro portafolio que tenemos en los que yo participé también fue otro portafolio coordinado por Artemio Rodríguez y es un portafolio que se llama 15 dragones en los cuales participaron 15 artistas y cada uno hizo una interpretación del dragón el dragón es una figura antiquísima desde la época de China y probablemente mucho antes yo creo que muchas veces inspirada en los dinosaurios que a lo mejor quedaban todavía vivos que de hecho todavía tenemos los dragones de Comodo hoy en día y en Puerto Rico tenemos las iguanas que son descendientes en directo de los antepasados dinosaurios pero el dragón siempre ha tenido un significado ya a veces positivo otras veces negativo como el dragón medieval donde vemos a San Jorge el dragón que él está peleando en realidad con el diablo porque en la edad media el dragón era un símbolo del mal mientras que para los chinos muchas veces el dragón era un símbolo de la grandiosidad del imperio chino les voy a explicar cómo se hace un grabado el grabado en relieve se hace utilizando planchas en donde se transfiere un dibujo ya sea en tinta o lápiz yo por lo general hago el dibujo directo en la plancha y lo voy trabajando y modificando porque me gusta un poco la cosa de improvisación otros artistas hacen el dibujo en papel y después lo transfieren etc pero yo por lo general me gusta tener sorpresas que no todo sea planeado como verás en el grabado en relieve la superficie que uno quiere que aparezca oscura que salga el negro por ejemplo en este caso se deja negra y todo lo que uno quiere que salga blanco se talla con estos instrumentos que se llaman gubias vienen de diferentes grosores de diferentes formas y cada gubia tiene un corte diferente unas son más anchas otras son menos anchas pero es una técnica que con el tiempo uno le va cogiendo el gustito a diferentes gubias yo tengo unas que son mis favoritas cada gubia te da un corte y hasta cierto punto es como si uno estuviera haciendo notas musicales porque unas son grandes otras son chiquitas otras son finititas otras son triangulares y hasta cierto punto hay una faceta así medio musical al hacer el grabado ahora vamos a entintar una plancha para que ustedes vean como de esta plancha que estamos grabando se sacan los grabados esta es la tinta que se usa para grabado es una tinta a base de aceite en este caso es una tinta nueva que han hecho que imita la de aceite pero es no tóxica y es a base de agua de pigmentos que es a base de agua así que se lava con jabón no con turpentina como los que son de aceite así que vamos primero vamos a regar la tinta en una superficie regarla bien y después con el rodillo vamos a agarrar un poquito de tinta y lo estiramos como quien dice me está estirando la tinta para que quede lo más fina posible para entonces poder entintar la plancha vamos a entintar esta planchita que es la del grabado que van a ver en el bestiario para que vean para que vean como es que se entintar hay que entintar varias veces para que la superficie agarre bastante tinta y el grabado quede bien oscurito que la superficie esté bien cubierta de tinta y una vez tenemos la superficie cubierta los cruisientes vamos a coger un papel este es un papel japonés que es finitito voy a imprimir a mano ahora vamos a usar la estampadora esta es una estampadora de madera que es muy conveniente porque es bien cómoda de usar y con este tiene un poquito de como un cojíncito para uno apoyar la mano mientras con esto uno aprieta la superficie y vas transfiriendo la tinta que hay en la plancha al papel ok ahora viene el momento mágico que es levantar la hoja de papel para ver el grabado impreso y aquí lo tenemos el cangrejo con la chapita como verán es una técnica que se puede hacer en cualquier espacio no hay que tener un estudio grande ni nada el grabado en relieve es el tipo de grabado más democrático que hay porque solo necesitas unas cuantas gubias un rodillo una estampadora pequeña de mano y puedes hacer toda una serie de grabados en un espacio pequeño y de una forma muy hermosa el tipo de estampado hecho a mano te permite controlar la impresión y se pueden hacer grabados donde hay unas sutilezas de impresión bien grandes que a veces el tórculo no te da en mi caso en particular yo he usado mis grabados para cortos animados que he estado desarrollando en estos últimos años yo tomo el grabado lo divido en trozos y le creo en esqueletos virtuales usando un programa de animación y me ha permitido llevar el grabado a otro campo que es el campo del cine y un mucho he desarrollado muchas temáticas yo he hecho muchos grabados sobre el tema de la migración de los indocumentados en Estados Unidos vamos a presentar ahora un trocito de una película que se llama Sin Fronteras que trata sobre la temática de los indocumentados a nivel mundial que trabajan arduamente para hacer unas mejores vidas en los países a donde van en donde los consideran ilegales pero es como me decía una obrera que yo conocí en Los Ángeles Rosa Ayala una mujer increíble que me decía yo no soy ilegal yo soy indocumentada a mí me sacan taxes de mi cheque yo contribuyo a esta sociedad yo no estoy aquí viviendo del mantengo para mí son verdaderos héroes y los quise honrar con esta película de mi que No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El bestiario visual hecho en grabado se popularizó muchísimo durante la Edad Media porque usaban leyendas, fábulas para hablar sobre la condición humana, sobre la cuestión religiosa, etc. Y entonces los artistas hacían bestiarios que eran contando cuentos para que el pueblo, que muchas veces en esa época casi nadie sabía ni leer ni escribir, pudieran interpretar las fábulas visualmente. En nuestros días todavía se siguen haciendo bestiarios porque te permite hacer unos comentarios súper interesantes sobre todo de lo que está pasando en el medio ambiente en nuestros días, lo que está pasando a nivel político, a nivel social. Entonces yo creo que es una forma de desarrollar imágenes que siempre va a estar vigente. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Gracias, Poli, por haber compartido con nosotros. Estoy segurísima que a todo el mundo le encantó todo lo que presentaste. Ven que mi hermana es una gran artista, es una maravilla y Puerto Rico me ha recuperado nuevamente. Tenemos que celebrar, para nosotros es una gran celebración. Ya vieron que el tema de los bestiarios es un tema fascinante, que lo podemos trabajar desde distintas perspectivas. Ya escucharon a Poli cuando dijo el grabado, el dibujo, la pintura es otra forma de contar, de narrar una historia desde otro punto de vista. Nosotros utilizamos la palabra, pero lo importante es que la gente cuente, que cuente quién es, qué piensa, qué desea, qué hace. Y por eso seguimos aquí en Cultura Virtual compartiendo con ustedes, porque todos los días hay algo nuevo que aprender. Nuevamente, gracias, Poli, por todo lo que aprendimos contigo. Y quiero dar gracias también al Instituto de Cultura puertorriqueña y a la National Endowment for the Arts por apoyar el trabajo que hacemos los artistas que vivimos en Puerto Rico. Y a todos ustedes, mis queridas amigas y amigos, gracias una vez más por compartir con nosotros en esta noche. Y recuerden que la ciudad está llena de bestias. Las paredes completas por todas partes están. Observen esas figuras. Piensen en qué cuento podrían contar al frente de esas figuras o sentadas al lado de esas figuras. Dense la libertad y la posibilidad de descubrir la ciudad desde otro punto de vista, desde el punto de vista del narrador oral. Aprovechen esos murales tan impresionantes que hay y piensen en los cuentos que ustedes podrían escribir de cada pared. De esa forma, pues sí, me despido de ustedes recordándoles que hay que decir con mucha fuerza que viva la cultura puertorriqueña, que viva la narración oral hoy y siempre. Y ahora nos vamos de paseo por las calles para que ustedes vean las distintas bestias fantásticas que nos esperan para que podamos narrar sobre ellos. ¡Gracias! 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 Nuestras ciudades se pintan de colores y de seres fantásticos. Gracias al trabajo de talentosos muralistas. Cuando veas un mural, recuerda que este tiene un cuento que puedes contar. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts, que hace posible la variada programación que tenemos disponible a través de nuestras redes sociales en el Instituto de Cultura puertorriqueña. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. ¡Gracias!